Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren en el momento de ver este video. Les saluda su amigo Tadeo Zabaleta, artista plástico peruano, para presentarles una vez más otra revista en la que aparezco, en una publicación. La revista se llama Latin American Art. El código es ISUDE35, septiembre 2018, abril 2019. El artista Vicente Dópico Lerner es el que está en la portada. Pasaré a mostrarles primero mi obra y de allí el resto de artistas que me acompañan en esta revista. Ahí está mi nombre, Tadeo Zabaleta, y esta es mi obra. Mi obra en este caso trata sobre el romance, el amor, la noche, la música, el color, y todas aquellas cosas que considero bellas y estimulantes en la vida. El título es perdido en la canción. El tamaño es 27 pulgadas por 27 pulgadas, que es un aproximado de 68 centímetros por 68 centímetros. Al lado de un gran amigo y colega Edgar Barrios, pintor peruano también. Le muestro aquí las obras de Vicente Dópico, de otros artistas también. Esta es la lista de artistas. Las galerías, en todo caso, editorial, Art Bocarratón, Art News, Museo de Arte en la Florida, Museo de Arte en La Habana, Museo de Arte en la República Dominicana. En esta revista también se anuncian varios museos de arte latinoamericanos tratando de mostrar a sus artistas más representativos de su país, como habrán podido ver en el índice. Es una revista bastante interesante. Su publicación no es muy continua, pero su difusión cultural es bastante alta, sobre todo para introducir artistas nuevos latinoamericanos emergentes en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Espero le haya agradado la publicación. Muchas gracias por ver el video. Por favor, si te gusta mi trabajo, regálame un like. Estaré muy agradecido. Y suscríbete a mi canal para ver mayores contenidos. Muchas gracias, amigo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.